...y la sangre te constituye un 80% de agua, entonces si, el hidrato un poco, el medio de la estropadera es muy sensible al agua, entonces falla el hígado, y como responde el hígado, con rabia, con frustración, con ira, con colores de cabeza, entonces esas son las cosas que vamos a ir conversando y que yo quería primero decirle a todos masivamente, más o menos como funciona esto, para después ir directo al grano, y ver la lengua, hacer el diagnóstico, tomar la presión, pulso, y partir con cada sesión, el ideal es que también ahí, si podemos complementarlo con las sesiones con quina, que es el masaje tradicional chino, también forma parte de la medicina china, y también es medio, digamos, tiene el propósito de justamente liberar los canales de energía, y dirigir la energía a los lugares donde uno llega. ¿Puedo hacer alguna otra pregunta?